¿Qué tal amigos de Top Doctors Latam? Mi nombre es Isaac Rodas y hoy estamos en un nuevo capítulo de salud de primera y tenemos un tremendo tema que comentarles. Hoy vamos a hablar del diseño de Sonrisa, pero para ello no me encuentro solo, estoy con la odontóloga Adriana Mora, quien es egresada de la Universidad Santa María como odontóloga y es especialista en patología y cirugía bucal. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. También tenemos la participación de la odontóloga Verónica Abreu Núñez, quien es igual odontóloga y especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. ¿Cómo está, doctora? Bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el diseño de sonrisa y para comenzar tenemos la primera pregunta, ¿qué es el diseño de sonrisa y por qué es importante en la odontología estética moderna? El diseño de sonrisa es un conjunto de tratamientos y procedimientos que se hacen para poder cambiar, mejorar la sonrisa y la apariencia facial de un paciente. No quisiera decir que el diseño de sonrisa es solamente un procedimiento y no, el diseño de sonrisa conlleva muchos procedimientos por detrás para poder obtener una sonrisa completamente distinta, mejorada, mejorada del paciente y que sea básicamente un cambio de antes y después, siempre para mejor. ¿Quisiera completar algo, doctora? Ah, y porque es importante que hayas dicho que porque es importante la odontología actual estética, ¿no? Sí, la importancia de la odontología estética moderna. Ok. Es importante hoy en día porque todas las personas se preocupan por su apariencia, la gente quiere mejorar, quiere verse mejor cada día y por supuesto que es válido verse mejor, no solamente en el cuerpo sino también en los dientes, que es súper importante, la puerta de entrada. Sí, como que creo que actualmente la gente se ha empezado a dar cuenta que la sonrisa abre muchas puertas, una sonrisa agradable, bonita, que compagina, fresca, que compagina con la cara del paciente, sobre todo eso es muy importante porque uno a veces ve por ahí sonrisas nuevas, muy falsas, muy elaboradas, muy blancas, muy protuberantes, que quizás no son tan llamativas como la sonrisa natural, pero que esté alineada como que a la cara del paciente. Entonces actualmente la odontología estética está como muy enfocada en hacer diseños de sonrisas, que es válido, es buenísimo, nosotros lo hacemos y nos encanta hacerlo, pero sí sabemos que es importante seguir como un protocolo para que sea, para seguir todos los pasos como son y que el resultado sea lo más natural posible. Sí, lo menciona bien que, bueno, es importante la sonrisa, creo que es como la carta de presentación de cada persona, entonces si vas a algún empleo, si vas a alguna presentación o si eres, por ejemplo, un artista, un cantante, cuando sonríen, creo que es lo primero que ven, ¿no? Sí, pero no solamente las personas del medio artístico, sino lo tienen muy válido para las personas normales del día a día. Verse mejor te ayuda el autoestima, comer mejor, reír mejor, eso te ayuda a nivel personal, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales procedimientos involucrados en el diseño de sonrisa y cómo pueden transformar la apariencia de una persona? Bueno, mira, el diseño de sonrisa involucra, como te decíamos anteriormente, muchos procedimientos que pueden ir desde ortodoncia, por ejemplo, que es sencillamente alinear los dientes, recorte de encía, porque muchas personas tienen los dientes, digamos que alineados y bien puestos, pero las encías no están completamente centradas, o alineadas. Entonces es importante como tener también una armonía a nivel gingival. El blanqueamiento es un procedimiento que es clave en los diseños de sonrisa porque nos ayuda a aclarar el tono del diente uno o dos tonos, a veces incluso tres. Entonces eso ayuda muchísimo a que se vea más natural. Y por supuesto, digamos que el gol estándar en los diseños de sonrisa son las carillas. Entonces las carillas pueden ser en resina o pueden ser en cerámica. Nosotros recomendamos realmente mejor carillas en cerámica por las numerosas ventajas que traen, pero unas carillas en resina bien hechas también son muy bonitas y funcionan muy bien. Pero es importante saber que, como te decíamos, conllevan muchos pasos para poder obtener una sonrisa agradable. O sea, básicamente el primero de los pasos que nosotros conversábamos también anteriormente es la valoración. Ah, bueno. La valoración es el primer paso, es el más importante de todos, porque allí podemos determinar si realmente el paciente presenta, los dientes están muy desalineados, muy oscuros, de color. Aunque básicamente el blanqueamiento es prácticamente base en el tratamiento para iniciar cualquier procedimiento de diseño de sonrisa. La valoración es clave para saber si realmente el paciente cumple con los alineamientos, para que poder decir, mira, es preferible que te hagas primero un tratamiento de ortodoncia, alinear los dientes y después hacerte el diseño. O, pues sí, cada uno de los procesos que debe hacerse. Sí, justamente, ahorita se me vino a la mente, que no todas las personas son aptas, ¿no? Para tener, por ejemplo, carillas y por eso necesitan como primero ortodoncia o usar frenos, brackets, todo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas personas creen que con el diseño de sonrisa se arreglan todos los pernos en la boca. Y realmente no es así. O sea, el diseño de sonrisa, digamos, que es como el último paso para poder obtener ya una sonrisa agradable. Pero más que estéticamente, es importante también pensar en la función. Entonces, no siempre, no siempre los diseños de sonrisa solucionan los problemas. Más bien al revés. Más bien primero hay que solucionar los problemas de base, problemas de función, de alineación de dientes, de mordida, por ejemplo, etcétera. Y ya después, una vez que tengamos logrado esos objetivos, sí pensar entonces en un diseño de sonrisa. Hay casos, como decía la doctora Adriana, en donde los pacientes ya tuvieron ortodoncia, ya están alineados, pero no tienen muchos inconvenientes, en donde sí, un diseño de sonrisa puede terminar como de finiquitar esos detalles que quiere mejorar el paciente. Pero para eso la valoración es clave, porque muchas veces, como te mencionaba anteriormente, el paciente creía que con el diseño de sonrisa se soluciona todo. Y ojalá fuera tan fácil, pero no es así. O sea, un buen centro de odontología con un buen especialista te van a recomendar siempre solucionar primero los problemas de base, si los hubiera, y luego sí ya pensar en la parte estética, ¿sí? Como decimos coloquialmente acá en este consultorio, primero taller y después la tonería de pintura. Sí, perfecto. Y justo, ¿cómo puede el paciente asegurar los resultados estéticos y naturales del diseño de sonrisa? Bueno, lo primero, lo que te mencionamos anteriormente, lo primero es una valoración. En la valoración nosotros lo revisamos, revisamos bien sus condiciones de base tanto de los dientes como la condición periodontal de los tejidos de soporte de los dientes para poder hacer una programación bien según su caso, ¿ok? Entonces nosotros siempre vamos a valorar al paciente, cada paciente es individual, eso es algo que garantiza el procedimiento porque no podemos hacer lo mismo en todos. Entonces es súper importante revisarlo y ofrecerle un plan de tratamiento acorde a sus necesidades y a sus requerimientos, ¿ok? Entonces eso es lo que garantiza, aparte los materiales que nosotros usamos acá en los laboratorios, los proveedores, todo, la tecnología de punta, todo lo que conlleva detrás es lo que nos garantiza los resultados de nuestros procedimientos. Ok, ¿y cuáles son esas tecnologías que utilizan en su consultorio? Sabemos que no es lo mismo de hace 10 años, 15 años, se va actualizando cada vez más y cada vez más, ahora tenemos inteligencia artificial incluso, no sé si también ahí haya algún tema, pero pues sí, justamente tenemos esa duda. La tecnología en la odontología ha avanzado muchísimo, es cierto, quizás digamos que en el tema de diagnóstico el plan de tratamiento sigue siendo, digamos que el mismo, ¿sí? Porque los problemas siguen siendo los mismos a nivel dental, pero ¿cómo abordamos esos procedimientos si ha cambiado? Es decir, lo que comentaba la doctora Adriana, durante la valoración no solamente vemos las características del paciente, si lo tomamos radiografías, fotos, escaneamos los modelos y todo eso se hace a nivel digital, se hace lo que llamamos un encerado diagnóstico o un mock-up en donde digitalmente se va diseñando el diseño, para la redundancia, el diseño de sonrisa para que el paciente pueda ver exactamente cómo va a quedar, ¿sí? O para tener por lo menos una idea de cómo pueden ser los cambios que podemos lograr con el diseño de sonrisa. Entonces el primer cambio tecnológico puede ser ese, ¿sí? O sea, a nivel de la valoración y a nivel de la evolución de la tecnología que ya todo es digital. Una vez empezado el tratamiento, digamos que el tema manual sigue siendo muy similar al pasado porque sigue siendo acá en la unidad, en el consultorio, con las fresas, con el agua, con la succión, eso todavía digamos que sigue siendo muy parecido, claro que cada vez las piezas son mejores, suenan menos, son más potentes, etcétera. Pero por ejemplo, a nivel de, cuando ya el paciente está listo para hacer el diseño como tal, ya no se toman esos moldes que se tomaban antes, sino que ahora se escanea. Entonces ya es un procedimiento muy ventajoso para los pacientes porque ya no es esa pasta y ese ginato que le molestaban a los pacientes antes que tenían ganas de vomitar, sino que ahora se hace con un escáner en donde, como dice su nombre, se va escaneando todo el caso y eso se monta de una vez digitalmente en una plataforma, se manda de una vez al laboratorio y ya con el laboratorio hemos hablado previamente, ya el técnico laboratorio conoció al paciente por el tema de la valoración, entonces ya sabe qué tipo de carilla, qué tipo de diente, el alto, el ancho, el largo, el volumen, el color, es el más apropiado para el paciente. Entonces, digamos que aunque el procedimiento sigue siendo básicamente el mismo, la tecnología ha hecho que sea más cómodo, más agradable, más simple y más rápido. Sí, definitivamente la tecnología digital simplifica los procesos. Entonces, desde la primera consulta hasta la última, la tecnología digital simplifica todos los procedimientos. En todos los ámbitos, desde ortodoncia, cirugía, estética, todo. O sea, la tecnología ha venido para quedarse, la tecnología digital ha venido para quedarse en todos los ámbitos, incluido la odontología. Sí, sin duda, creo que también es importante que las odontólogas, odontólogos, se vayan actualizando justamente con el paso del tiempo y también lo importante que debe de ser mantener, ¿no? No solamente es hacer el de que ya te pusieron, no sé, carillas o ya te pusieron brackets, sino también lo que pasa después, el mantener justamente lo que estaban diciendo que es como un carro, ¿no? ¿Cómo es lo importante de mantener justamente? No solamente es comprarlo, es mantenerlo. Claro, los mantenimientos después del diseño o de cualquier tratamiento, ya sea como en el tema de cirugía, una resina, lo que sea. O sea, lo importante es el mantenimiento porque ese es como el secreto. O sea, no solamente hacerte el diseño ya, te fuiste, chao, no nos vamos más. No, siempre te vamos a ver acá, tu limpio, esta, ver que todo esté funcionando bien, que no moleste, que no duela, que todo esté perfecto, para que todos los tratamientos que nosotros propongamos acá tengan una longitud de vida larga y una calidad de vida positiva. Sí, realmente es con todos los pacientes, no solamente es en diseño de sonrisa, es en todos los ámbitos. El paciente siempre tiene que venir a consulta ontológica por lo menos cada seis meses a valoración, a revisión y obviamente a control del procedimiento o tratamiento que se le haya realizado. Perfecto, perfecto. Y ya, por último, ¿nos podrían compartir algún caso de éxito o experiencia que sea memorable, que hayan tenido a realizar un diseño de sonrisa que haya impactado positivamente a la vida de un paciente? Sí, tenemos varios. Tenemos varios, muchos. Yo creo que todos, pero tenemos unos puntuales, todos salen felices, todos salen contentos, todos salen sonriendo y agradecidos del cambio que ha producido en sus vidas el diseño. Tenemos una paciente en particular, contemporánea con nosotros, amiga nuestra, de hecho, que bella, súper deportista, súper profesional, un pelo bello, un cuerpo bello, joven, como nosotras. Pero siempre estaba un poco complejado en su boca porque chiquita, perdió un diente de adelante, le hicieron una corona con un implante que no era la más estética, se lo hicieron hace como 20 años, nunca había tenido ortodoncia, tenía los dientes un poco como descuadrados, sí, como que no, como que era linda la sonrisa, pero podía ser mucho mejor, claramente. Entonces nos embarcamos en un tratamiento con ella multidisciplinario, ese fue el verdadero diseño de sonrisa, porque con ella hicimos ortodoncia, cambiamos ese implante, pusimos una corona provisional, hicimos blanqueamiento, y luego entonces, una vez que el implante estaba listo para rehabilitar, hicimos entonces diseño de sonrisa aprovechando esa corona que había que poner nueva y cambiamos los dientes de adelante, arriba, y eso quedó. Bueno, sonrisa. La verdad, creo que ella lloró y nosotros también llorábamos. Para de sonreír, y creo que no se había dado cuenta de lo mucho que le hacía falta hasta ver él después. Tenemos también otro caso súper importante, pues en otro contexto, porque la verdad, los diseños de sonrisa están indicados en múltiples casos. Por ejemplo, tenemos un paciente que apretaba mucho sus dientes, generalmente los pacientes que tienen unos cargos ejecutivos muy altos, que tienen que tener muchas reuniones, muchas decisiones, reflejan ese estrés en el apretamiento dentario. Entonces, tenían los dientes muy desgastados. Le hicimos un diseño de sonrisa, le colocamos carillas, disiricato en sus dientes, y le devolvimos la sonrisa, porque la verdad no se le veían los dientes. Era un señor joven, un hombre joven, y no sonreía prácticamente. Él dice que ahora le gusta sonreír en la foto y todo, porque ya... Bueno, y aquí como, a modo de anécdota, mi mamá... ¡Nuestras mamás! ¡Nuestras mamás! ¡Pero dos mamás! Mi mamá, toda la vida había sufrido, pues sufría, había tenido como coronas, resinas, diseño de sonrisa en resina, pero viejo, tiene un diente más ancho que otro, más alto. Bueno, en fin, yo creo que muchas veces los pacientes no se dan cuenta que lo necesitan, porque pues se ven bien, pero claro, esta es mamá de autóloga. Yo sí. Entonces yo le dije, ¡Ven acá! ¡Vamos a quitarte todas esas resinas! ¡Vamos a cambiarte estas coronas! ¡Está horrible! ¡No, pero qué sonrisa! Tu sonrisa es bella, pero puede estar más, mejor, más linda todavía. Y con ella hicimos un tratamiento también, este, bien intenso, porque fue una semana, cambiamos, quitamos todas esas resinas, quitamos esa corona que tenían también en un diente adelante, pusimos un hidroplastia, le hicimos un hidroplastia, blanqueamiento, todo, todo. Hablamos con el técnico laboratorio, que es nuestra mano derecha, y nos dijo, tranquila, que tengo unas carillas espectaculares, porque con ella como fue tan rápido, y como, bueno, confía básicamente en nosotros, no le hicimos enterado diagnóstico, con ella nos saltamos un paso, porque se iba de viaje, tuvimos poco tiempo, en fin. Y, bueno, pusimos entonces seis carillas, una corona, y, bueno, ahora esa mujer lo que hace es que le ve los dientes a todo el mundo, y para ella todo el mundo tiene dientes horrendos, y todo el mundo necesita diseño, porque es como ahora ella, te lo juro, como ahora ella la ve, entonces dice que todo el mundo tiene que venir a hacer su diseño de sonrisas, porque a ella le cambia absolutamente. Y sí, el cambio fue espectacular, de hecho utilizamos mucho el caso de ella como ejemplo y testimonio, porque me la quedó espectacular. Nosotros nos preguntan muchas veces que si nosotros recomendamos el diseño de sonrisas, y decimos, mira, si se lo recomendamos a nuestras mamás, lo recomendamos que lo estemos cerrados, un buen diseño de sonrisas realizado por profesionales expertos, garantizado. Sí, justo cómo cambia la vida, ¿no? Y también le sirvió de promoción, también, o sea, se le brota a mamá. Sí, yo le he hecho la brota a ella todo el mundo. Sí, sí, muy bello. Y bueno, ¿quisieran agregar otra cosa ya para cerrar este episodio? Sí, bueno, importante, ¿qué hemos hablado en el diseño de sonrisas? Es importante destacar y puntualizar que el diseño realmente tampoco es para todo el mundo, ¿sí? Existen ciertas condiciones y requisitos básicos para el diseño de sonrisas, porque muchas veces nos va un poco de temor, lástima, tratar dientes de personas que están muy sanas. Sobretratarlos. Sobretratarlos. O sea, viene un paciente adolescente, o un paciente adulto joven, en sus 20, 30 años, que tiene los dientes sanos. Y bellos. Y bellos. Y lo que le decimos, mire, quizás tú lo que necesitas realmente es de pronto un precortecía, blanqueamiento, quizás un borde aquí, un bordecito acá, algo muy sutil, pero no te toques los dientes porque los tienes muy bonitos. Entonces, tampoco es caer en la moda de diseño de sonrisas por caer en la moda, porque es algo que tiene que hacerse todo el mundo y es obligatorio. No. Nosotras, en verdad, siempre vamos a ser muy conservadoras y muy estrictas a la hora de escoger los pacientes, a los que le vamos a hacer diseño de sonrisas o no, si lo ameritan o no, y qué tipo de diseño. Porque, claro, aunque lo hablamos al principio, que la mayoría del diseño, los objetivos son carillas, son carillas. Realmente, no todo el mundo, necesita llegar hasta ese punto. O sea, como te decía, quizás solamente con un recorte de encía, con un blanqueamiento, es suficiente. O con incluso una misma ortodoncia, a veces, estaré poniendo donde van, es suficiente. Entonces, es importante. Volvemos a la cita de valoración. Volvemos a la cita de valoración. Exactamente. Volvemos a la cita de valoración. Es importante. Aunque este capítulo de diseño de sonrisas, nos gusta mucho como dejar claro que somos bien particulares y estrictas a la hora de escoger los pacientes de diseño. O sea, ahora es coger el tratamiento para los pacientes de diseño. O sea, que sea. Ok. Y ya, por último, también para que la gente la siga en redes sociales, para que den sus páginas justamente individualmente y también del centro que tienen. Claro, por supuesto. Primero, nosotros estamos localizadas en Bogotá, en Chicó. Estamos a la orden acá, los recibimos con las puertas abiertas. En nuestras redes sociales, en Google, en Internet, nos puedes conseguir AMC Ontología. En Instagram, en Facebook también. AMC Ontología. A cada una nos puedes conseguir. A mí me consiguen en Instagram como Adri Mora Bellirio. Y Abreu como... Pero Abreu, no, de Núñez. Pero realmente son cuentas, personales, personales. La cuenta de consultores AMC Ontología. Perfecto. Y también recordar a la gente que si quieren agendar alguna cita con las odontólogas, pueden hacerlo por medio de Top Doctors. También pueden encontrar el centro justamente que ya está creado, contactarse con las doctoras, las expertas en sonrisa. Y bueno, fue un placer estar con ustedes. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos aclarado sus dudas con respecto al diseño de sonrisa. Claro que sí. Y pues muchas, muchas gracias. También a la gente que estuvo escuchando Salud de Primera en Spotify y en las redes sociales. Sigan en la página de Top Doctors Latam. Y ya saben, agenden su cita. Mi nombre es Isaac Rodas y nos vemos en otro episodio. Salud de Primera en Spotify y nos vemos en el próximo episodio. Salud de Primera en Spotify y nos vemos en el próximo episodio. Salud de Primera en Spotify y nos vemos en el próximo episodio.